Bueno, entonces Lo que Lo que Vamos a ver hoy Vamos a empezar a ver Creo que está compartiendo Porque no se ve nada Voy a empezar a compartirlo ahora mismo Cuando encuentro el botón Bien Ahí sí, ¿no? Bueno, entonces Lo que Lo que vamos a ver hoy Es Ocido armónico, una forma de entender Por qué resolvemos cosas Como el sido armónico, por qué planteamos Digamos de motivar el tema del sido armónico Es, ¿se acuerdan que nosotros vimos En la clase anterior La situación de una soga Dijimos que Bueno, ¿qué pasaba Si la soga no tenía masa? Vimos que las tensiones adentro de la soga Eran las mismas Etcétera, etcétera Y algo que quedó Que lo mencionamos un poco al pasar Es que pasaría si tuviésemos El caso De una soga que se puede extender ¿No? Es una soga extensible ¿Qué pasaría si tuviésemos en el caso Cómo se comporta una soga A la que no podemos extender? Entonces una soga Digamos que Que no podemos extender Tenemos acá un punto de enganche Con la pared Tenemos acá una soga Y tenemos puesto Alguna masa M Y tenemos que la soga Tiene una longitud L ¿No? Supongamos Entonces Supóganse que Yo digo Bueno, vamos a hacer un diagrama En el cual Tengo acá La coordenada X De este objeto Básicamente es Si acá tengo el cero Y esto es X versor Entonces es básicamente Bueno, la posición acá ¿No? Respecto a este punto Y Y voy a poner En este ejemplo La posición X Y en este voy a poner La tensión Que hace la soga Dependiendo de La posición Donde está el cuerpo ¿Ok? Entonces ¿Cómo sería Este gráfico? Si la soga es Inextensible La soga es inextensible Una recta horizontal Recta horizontal Recta horizontal Pasando como Puesta por qué punto No, o sea Si por ejemplo El cuerpo está acá Supongamos que está Acá está L ¿No? Supongamos que es L Es la longitud de la soga Supongamos que el cuerpo Está por acá ¿Cuánto vale la tensión Que hace la soga? ¿Cero? Cero ¿No? Porque dijimos que Las sogas no pueden Empujar Siempre que uno esté Por acá Por acá Etcétera La soga No va a poder hacer Una fuerza En Ninguna de las dos direcciones Entonces Hasta acá Es cero No es cero ¿Y ahora qué pasa Cuando llegamos a este punto? ¿Cómo se comporta Otra función? ¿Seña vertical hacia arriba? Hacia abajo Diría yo, ¿no? Claro En realidad hacia abajo Porque es La tensión más negativa Lo que pasa es que Hay una fuerza infinita Hacia abajo O sea Esto va a ser Digamos Una Yo ya me intento Desplazar un poquitito acá Y esto Esencialmente Digamos Se va a menos infinito De forma tal Que esta zona Esta zona Yo nunca puedo llegar Es imposible Que yo Pueda estar en esta zona Porque Si yo me quisiera Desplazar Apenitas Un poquitito más de acá Sería imposible Por Bueno Porque Bueno Porque la fuerza Sería infinita Esencialmente Esta es La forma en la cual Queda Es El diagrama de fuerzas Para su distancia Al origen Para una soga Inextensible Supongamos ahora Que Vamos a hacer lo mismo Pero con una soga Que es extensible O sea Supongamos ahora Que Tenemos La misma situación Acá tenemos La soga Así Tenemos Esto acá Acá tenemos L Entonces Cero Así Este es el punto Bueno Entonces ¿Cómo sería? Supongamos que esta es una soga Que es Ahora que es Extensible O sea Que puede Digamos Ir De acá Para allá Entonces Vamos a hacer Un diagrama Donde acá está La tensión Uy Y acá está La coordenada X Entonces Hasta este punto Hasta L ¿Cómo es? La 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 fuerza Igual que antes ¿No? 100 Cero Claro La pregunta es ¿Qué pasa acá? ¿Ok? Porque ahora Si yo digo Que es Extensible Puede Tomar valores De X Que estén De este lado Entonces Acá es esencialmente Donde Se diría Que los físicos Lo que hacemos Es construir Un modelo Que representa Lo que pasa Y dependiendo Del tipo De modelo Que construimos Lo representaremos Mejor o peor Porque tenemos Que tomar Una decisión O sea Digo Podemos Hacer que Lo que tiene que pasar Es que esto Tiene que Continuar O sea Tiene que pasar algo Para los valores Más grandes de X Entonces Cualquier En principio Cualquier cosa Que pongamos acá Que tenga Más o menos sentido Sirve O sea Tiene que ser negativo Porque seguro Que si esto está estirado Va a apuntar hacia allá Pero digamos Cualquier Función Posible Es una función Que en principio Podría ser válida En realidad Hay una en particular Que es la que vamos A terminar eligiendo Pero justamente Esa decisión La tomamos en base A lo que nosotros Medimos En la física Del problema Por ejemplo Ahora se entiende Lo que quiero decir Una decisión posible Podría ser Venir y poner acá Que lo que hace Esta función Es Pega un salto Y queda algo Constante En algún valor De cero ¿No? Entonces Esto ¿Qué tipo de situación Está modelando? Lo que está modelando Esa situación Es lo siguiente Una vez Yo me paso de acá Empiezo a estirar la soga La soga Ejerce una tensión Constante Hacia el origen Independientemente De que tanto Yo me estoy moviendo Si estoy acá Este cero Si estoy acá Este cero ¿Eso le parece razonable? Como Como No 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 Porque Uno esperaría Que más se estira La soga Más tensión Haya Bueno Lo siguiente Entonces Ya que esto No sirve Porque esto No cumple Con nuestra intuición De que A mayor Estiramiento Mayor tensión Lo siguiente Más sencillo Es tomar una función Que sea lineal Función que crezca O sea Como sabemos Que tiene que crecer Con estiramiento Lo siguiente Es tomar una función Lineal Y esta Es digamos La Esto lo podemos pensar Como Digamos que Es una función Lineal Lineal Es La primera O sea Es la aproximación Más sencilla Que tiene sentido ¿No? Porque dijimos que El caso más sencillo De todos Que sea constante No tenía sentido Y después De una función Constante La función Necesitamos que algo Crezca O que aumente En esta dirección Lo siguiente Más sencillo Es una función Lineal Hay otras posibles O sea Podríamos Dar Una función Que sea Cuadrática Una función Que sea No sé Así Más complicada Pero Ninguna De estas Cumple con La condición De que es Básicamente La más sencilla De todas Entonces Esto Es una especie De condición De De parcimonia Digamos Es de todas Las opciones Posibles Tomarla Más sencilla Y en física Esto generalmente Es muy útil O sea Digamos En general Muchas veces Sucede Que como queremos Modelar algo El modelo Más sencillo De todos Que suele ser Lineal Es el que Nosotros Digamos Nos conviene Adoptar Por muchos Motivos Primero Porque Físicamente Estos son hechos De la física Digamos Pero es algo Que ustedes Lo van a verificar Cuando vayan Al laboratorio Es que No es únicamente Por conveniencia Matemática Es una buena Aproximación O sea Que mientras Que este desplazamiento Acá Sea pequeño Esto más o menos Se va a comportar Como una línea recta Y en general Eso tiene que ver Con que Con que Cualquier función Complicada Si ustedes la miran Localmente Si la miran Desde cerca Es una línea recta ¿No? Porque básicamente La aproximan Por su tangente Entonces Para En general Para desplazamientos Pequeños Si uno tiene que modelar La fuerza Físicamente Uno va al laboratorio Va a encontrar Una aproximación Lineal Dentro de Cierto Rango De Estiramientos Es razonable Y después Esto se puede Esto se puede Demostrar Matemáticamente Con polinomios De Taylor ¿No? O sea Sí O sea Digo Cualquier O sea Vos A ver Vos Cualquier función Que vos tengas acá Siempre Exactamente Siempre Lo que pasa Lo que pasa Más cerca De ese punto Localmente Lo puedes Representar Con La Comunidad Recta O sea Imaginate Que vos Esto lo van a ver Mucho En matrículas Más avanzadas Suponete Que vos Tienes una fuerza Que sea así ¿No? No sé Que sea una cosa así Bueno Esta fuerza Es horrible ¿No? Es más De hecho No es una función Esto ¿No? Porque ni siquiera Ok Pienso la fuerza Que puede tener Una forma horrible ¿No? Si esta es La fuerza Y esta es X ¿Ok? Pero Siempre Cerca de acá De este punto Ustedes lo van a poder Aproximar Con la línea recta Entonces Lo que va a terminar Pasando esto Es que En general Alrededor de un punto De equilibrio Esto lo vamos a ver Igual en la materia Y lo van a Contra Mega ver En toda la carrera Pero Siempre alrededor De un punto De equilibrio Yo puedo aproximar Y si el equilibrio Es estable Yo puedo aproximar Lo que sucede Por un oscilador Porque puedo aproximar A la fuerza Por la red tangente De la fuerza Y eso Matemáticamente Me termina quedando Igual en tu oscilador Eso es Respondiendo a tu pregunta Entonces sí Eso es más avanzado Esto lo vamos a ver En algunas clases De momento Lo que Digamos Lo que No se confiden con esto De momento Piensen que Es El caso más sencillo De todos Que si fuese Más complicado De todas formas Podríamos Como aproximación Tomar la recta tangente Y caeríamos En el caso lineal De todas formas Y Hay motivos Matemáticos Contundentes Para tomar La aproximación lineal Que es que las ecuaciones Las vamos a poder resolver Mientras que para cualquier función Arbitraria No lineal Las ecuaciones Van a estar Más allá De lo que Sabemos resolver Al menos en la materia Entonces Mi pregunta ¿Se entiende Qué significa Este modelo Y cómo se comporta Digamos Y por qué Elijo El caso más sencillo Que es lineal Para modelar Para ver Qué pasa con la fuerza De esto A medida que yo Lo estiro Sí Sí Se entiende Bueno Bien Genial Entonces Esto no es un resorte ¿No? Esto no es De hecho un oscilador ¿Por qué? Bueno Porque esto Un oscilador oscila Un oscilador Si yo lo estiro para acá Y lo suelto Lo que va a hacer es La fuerza lo va a atraer Que eso está bien Es lo que hace Nuestra Soga elástica Pero Después una vez que está De este lado Ya no hace ninguna fuerza No lo puede volver A empujar para acá Entonces Esto lo va a atraer Y después quedará De algún lugar De este lado Quieto O sea que Digamos La fuerza esta Si uno la tiene que escribir Matemáticamente La tensión Perdón La tensión De nuestra soga Extensible Para este caso Sería una función partida ¿No? Sería Vale cero Si x Es menor A l Y vale Bueno Este x O sea K Por x Menos l Si x Es mayor O igual a l Donde este numerito K Es la pendiente Es la pendiente De esa recta Esto nos dice Entonces Que bueno Que la soga No puede empujar Y esto nos dice Que si yo me estiro Para allá La fuerza Que la va a intentar Hacer regresar A su longitud Natural Es lineal Esta pendiente Lo que contamos En la clase anterior Es que Tiene que ver Con Lo 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 rígido Del elástico ¿No? O sea Si perdón Es menos K Gracias Tiene que ver Con lo rígido Del elástico Eso quiere decir Que si esto es Fíjense que Digamos Si esto fuese Casi Oye Casi vertical Estaríamos muy cerca De la situación Esta original ¿No? O sea esto Digamos Estaríamos en este caso ¿No? Si fuese casi vertical Si es el caso En el cual Yo me alejo Muy poquito La fuerza es enorme Entonces a medida Que esto se hace Cada vez más vertical Es cada vez más rígido El elástico Y yo Me acerco cada vez más Al caso De efectivamente En el cual Es tan rígido ya Que es inextensible Entonces Valores K De gran Valores K Grandes de K O sea A medida que K Digamos Tiende a infinito O sea que K Se hace más rígido Entonces la soga Tiende a ser Inelástica O sea Inextensible ¿No? Porque me acerco Al caso En el cual Ya La fuerza La tensión Es infinita Si yo me alejo Un poquito Mientras que Si K Es débil Mientras que Si K Es chiquitito Bueno entonces Estoy en una situación Así Y digamos Yo me puedo Alejar bastante De la longitud Natural Del elástico Con una fuerza Más o menos Pequeña ¿Está bien? Entonces Eso es una soga Que es blandita O un elástico Que es blandito ¿Entienden La intuición de Estado? Sí, sí Bueno Un resorte Voy a Borrar todo esto Un resorte Es algo que podemos Modelar básicamente Como Algo que se comporta Elásticamente En las dos direcciones Puede tirar Y puede empujar O sea Lo vamos a En general Dibujar Como si fuese Así Como un rulito O a veces También lo van a ver Así Dependiendo de Quien Dibuje Pero Esto Lo que representa Es algo Es un Sistema físico Que Se comporta Como la soga O sea Si esto Es Si la longitud Está La llamamos L Entonces Si acá Está L Entonces Lo que dijimos Se comporta Como la soga Si yo me excedo En Esto es la fuerza Y esto es X Y yo me excedo Acá Esto Linealmente aumenta Y para el otro lado ¿Cómo sería? Bueno Si fuese plano Sería una soga Pero yo dije Que esto puede empujar También Entonces Para el resorte Como dibujo De este lado La función fuerza Sigue la recta Sigue ¿No? Sigue cruza O sea Cambia Viene acá Y sigue Y acá Lo que está Lo que está haciendo Está cambiando De signo Entonces De este lado La fuerza Es negativa ¿No? Entonces Tira Para allá Mientras que De este lado La fuerza Es positiva O sea Cuando estoy De este lado De acá Y empuja Para allá Y siempre Entonces Lo que hace Es Ayudarme A que El objeto Digamos Si sea La longitud Sea La resorte Se acerque A su Órgito Natural Vuelva A la posición Natural La resorte Entonces ¿Me siguen? ¿Por qué Tiene sentido Decir que Esto es la fuerza Que hace Resorte? Sí Perfecto Bueno Y entonces Esto ya lo podemos Expresar Como Tenemos una línea Recta Pendiente Negativa Menos K Por X Menos L Como físicos Ustedes Pueden Tienen Tienen Derecho A Pensar Variantes De esto ¿No? Por ejemplo Podrían pensar Un resorte Que sea una cosa así ¿No? Que tenga Una fuerza Para cuando está Comprimido Y otra fuerza Para cuando está estirado Por ejemplo Eso es algo que Quizás Bueno Que quizás Haya resorte Que lo cumplan Digamos O sea Es algo que Que ustedes Podrían imaginar Vamos a considerar El caso En el cual La constante De proporcionariedad Entre fuerza Y desplazamiento Es la misma ¿No? Dependiendo Si yo estoy Estirando O estirando Bien Después otra cosa Que habíamos dicho La clase anterior O una vez La clase anterior Es que Esto no puede Continuar Para siempre ¿No? O sea Que esto En algún momento A medida que yo Aumento Esta fuerza Tiene que Empezar a estabilizarse ¿No? Porque Porque Bueno Resorte No puede Hacer una Fuerza Infinita Llegado El punto De que Ya me Estiro Mucho Bien Entonces Si esta es la fuerza La ecuación De Newton Para esta Masa Es Si hacemos Un diagrama Cuerpo Libre Tenemos La fuerza De resorte Ninguna otra Fuerza En X Y después Tenemos El peso Y la normal Uy Odio cuando pasa esto Tampoco entiendo bien Por que es La fuerza y la normal La fuerza peso Y la normal Compensadas O sea que La ecuación De Newton Es ¿Cómo sería? Para esta masa Masa M En X Versor Sería menos K En X Versor En Y Versor Lo escribo Porque es Sería La masa Por la celebración Llegado a Menos K Por X Menos L Bien Y esta es la ecuación Que tenemos que resolver Si queremos Encontrar la solución De El oscilado armónico Así que bueno Vamos a resolverla O sea Esta en particular Podemos Matemáticamente Resolverla Encontrar Cuál es La solución O sea lo que podemos Encontrar acá es Una función ¿No? X de T Necesitamos una función X de T Que si yo la reemplazo Acá Cumpla Con esta condición ¿Está bien? Esta es una cuestión Diferencial Podemos Digamos Imaginarnos Cómo hace el movimiento Porque todos Vimos resortes Alguna vez Y eso quizás Nos ayude A plantear la solución Pero Pero en última instancia No nos queda otra opción Que venir y resolverla Bueno K Tiene unidades Esto se escribió así como Las unidades De De K Son Fíjate De este lado Tiene que haber fuerza ¿No? Son unidades de fuerza Y acá tienes distancia Entonces Son unidades de fuerza Sobre Unidades De longitud O sea Por ejemplo En el sistema MKS Pueden ser Por ejemplo Newton Sobre metro ¿No? Cuando hemos multiplicado Por una distancia Tiene que haber una fuerza Bien Bueno Entonces El desafío del día Es Resolver Esta ecuación diferencial El sistema de Gauss ¿A qué está referido Con el sistema de Gauss? No sé si ¿Qué de unidades? Acá Nosotros Llamamos sistema MKS El que usamos Porque es Metro Kilo y segundo Bueno Es Es el nombre Que Que vas a encontrar Después Sí Después Cuando vean Electro Van a hablar De tipo de unidades Que mencionas vos Pero acá todavía No No hace falta Que se arrosquen con eso Acá simplemente Todo es metros Kilogramos Y segundos ¿Y por qué se usa También el otro En eso? Y porque hace Que ciertas ecuaciones Sean más sencillas O sea Muchas veces El tipo de unidades Que vos usás Hace que las ecuaciones Tengan o no Algunas constantes Multiplicando Y algunas Pueden ser quizás Más cómodas De vuelta Eso Cuando vean Electro Va a quedar más claro Por ahora Acá En F1 Bien Algo que vamos a empezar Haciendo Es Pasar esto Dividiendo Para otro lado Y nos va a quedar La masa Es igual a X dos puntos Es igual a Menos K Sobre M X menos L Y acá La forma En la cual Uno Empieza Resolviendo esto Es Con algún truco De este estilo O sea X dos puntos Es la derivada De X punto Aspecto de T Y Uno puede pensar Por la regla de la cadena Como que en realidad Esto es la derivada De X punto Aspecto de X Por la derivada De X Aspecto de T Acá lo único que hice Fue Decir Ok Si esto estuviese Dependiendo X punto De X Entonces primero Tiene que derivarlo Respecto de X Y después Tiene que derivar X Respecto de T Y la derivada de X Respecto de T No es otra cosa Que X punto Entonces Todo el lado izquierdo De la ecuación Es exactamente igual A Esto que está acá Y el lado derecho Bueno Es Es esto Vamos a hacer algo Digamos que Va a simplificar bastante Resolver esto No lo va a simplificar En un sentido Cualitativo Sino que simplemente Lo va a hacer más sencillo En cuanto a las cuentas Fíjense que Nosotros Tenemos Esa situación Tenemos El sistema Acá puesto Cero Tenemos Acá Resorte Y tenemos acá La masa Y esto dijimos Que vale L L es La longitud libre La resorte Entonces Yo lo que digo Que hagamos Es Que consideremos Un cambio de coordenadas En este problema En el cual El origen Cero En vez de ponerlo acá Lo pongamos acá Sobre donde está La punta del resorte Cuando El resorte está Digamos Sin estirar O sea que En realidad Pasamos acá Este nuevo origen Y vamos Y vamos a medir Entonces Distancias De este nuevo origen Como X' O sea que La transformación Esta que estoy haciendo Es X-L Es igual a X' ¿Está bien? O sea Digamos A toda esta cosa Que está acá A la distancia A la distancia Capaz el dibujo Lo puedo hacer un poco Más claro A ver si Mejor Voy a hacer así Un segundo Supongo Supongo Que se está Estirado así Entonces Esto que está acá Toda esta distancia Desde el origen Es X Y la distancia Desde este punto Que está acá Es X' ¿No? Porque es La distancia Desde el punto O nuevo Donde Donde El resorte Está Estaría en reposo En este punto Si la masa estuviese acá Entonces En este nuevo sistema Lo que yo veo Es que esto Más esto L más X' Es igual a X O bien X' Es igual a X menos L ¿Por qué Me sirve este sistema De coordenadas Nuevo? Bueno porque Básicamente me saca Encima A este L ¿No? O sea Esto que está acá Sería X' Y Y las derivadas De X' Son iguales A las derivadas De X Porque esto es una constante O sea que en realidad Digamos La ecuación La resorte En este nuevo sistema De coordenadas Lo que es Es M Por X' Dos puntos Es igual a Menos K Por X' ¿No? La L desaparece Porque estoy midiendo Las cosas Desde L ¿Se entiende? Sí, sí ¿Lo perdió? ¿O se entiende? No sé si no Acordadas Se entiende Ok Si no se entiende Me pregunto Bueno Entonces Acá en esto Cuando yo ya había llegado acá Digamos Bueno Esto es lo mismo que X' Derivado Esto es lo mismo que X' Derivado Y acá va a haberme X' O sea que esta ecuación A la que yo llegué Básicamente es La derivada de X' Punto Respecto de X' Por la derivada de X' Perdón Por X' Punto Esto es igual a Menos K sobre M X' Bueno Porque no tengo ganas De escribir O sea Y ustedes tampoco Todas las primas Lo que voy a hacer es Las voy a borrar Y ya va a estar Digamos implícito En que en realidad Este sistema X O sea X Acá A partir de ahora X es Medido Desde La longitud Libre de resorte Ok A partir de ahora Lo que estoy diciendo Es que para no Andar llevando Las X' Bueno Ahora esto Lo voy a llamar X Y si quieren Lo que antes era X Lo ponemos X' No importa Lo importante es que No quiero andar Arrastrando las X' Porque bueno Es Es incorroso Y va a quedar Desperlijo Entonces esta ecuación Es a donde llegamos Haciendo el truquito De arriba de la cadena El sistema este De corredadas No es lo único que hizo Es que desaparezca L Pero me ayudó mucho más Para Para seguir avanzando Sobre esto Algo que siempre Se hace en este punto Es separar Los diferenciales Entonces yo tengo acá X punto Por diferencial De X punto Esto es igual a Menos K sobre M Por la X Diferencial de X Y acá Ya puedo integrar De ambos lados Porque acá yo tengo Las variables separadas Es el viejo truco De separación de variables Para poder integrar Con cien diferenciales Si, como no Hay algo de acá Que quieran Que explique Que no se haya entendido Al lado de L ¿Qué dice? ¿Dónde dice X? Ahí va y hace ¿Dónde? ¿En cuál? Donde dice X prima Igual a X Menos L Acá Constante Acá lo que estoy diciendo Es que L Es una constante Ah Ok Lo he entendido Gracias Entonces por eso Cuando yo la derivo Respecto al tiempo L' es igual a 0 L es la longitud Libra de resorte Sí También a veces Lo van a ver escrito Como A veces como L0 Es lo mismo En este caso Y Tengo una duda Disculpa ¿Por qué? ¿Qué es la longitud Libra de resorte? La longitud Libra de resorte Es cuando vos Tenés la resorte Así ¿No? Entonces Si vos Lo tenés apoyado Sin Ninguna masa unida Sin estirarnos Sin nada O sea O con una masa unida Pero Pero una posición En la cual No empuja Ni estira O sea Tenés una posición En la cual La fuerza Que hace resorte Es 0 Entonces En ese caso Para esa longitud Este L Es la longitud libre O sea Es la La longitud La resorte En la cual Esta masa Que está acá Está en equilibrio El resorte No está ni empujando Ni estirando ¿Está bien? Y es respecto De ese punto Que ponemos En los sistemas De coordenadas ¿Se entiende? O sea Respecto Del punto de equilibrio Sí Ahí me estaba preguntando algo Sí Porque Rueder Lo que hace ahí Es como multiplicar La B Del diferencial Con la B En sí Y queda B al cuadrado Y después Integra eso Y no sé Si está bien Hacer eso Aquí Perdón De diferencial Viste que tenés Diferencial De B ahí Acá Claro Y lo multiplica Por la B Que tienes al lado Esto es la B Decís O sea Esto es Sí O sea Ok Sí Entonces Él Multiplica El X puntito Que tenés ahí En el diferencial Por el otro X puntito Y escribe X puntito al cuadrado Y como que En vez de escribir Diferencial De X Respecto X puntito Perdón Respecto de X Escribe D La derivada En sí Respecto de X No sé si me explico Esto es igual A la derivada De X Punto cuadrado Respecto de 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 No sé Con un medio Además Vas a necesitar Que haya Respecto de X ¿No? Esto Claro Sí O sea Lo que estoy haciendo acá Es integrando Básicamente ¿No? Porque Digamos Se está saciando un paso Nosotros lo vamos a hacer Ese paso Ahora vamos a integrar Lo va a dar el mismo O sea Vamos a No sabías Si estaba bien Como Sí 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 Las dos formas Correctas Es más La forma de hacerlo De él Es como el libro Matemático Porque es como La forma en la cual Te evitas Pasar los integrales Los diferenciales Multiplicando Y Y Viendo Pero bueno Los físicos No tenemos problemas Con Pensar Que los diferenciales No estaban mal Eso O sea Yo Cuando era estudiante Tenía mucha resistencia A eso Pero Después con el tiempo Me doy cuenta De que en realidad Lo que los físicos Hacemos No está mal En el sentido De que La forma en la cual Pensamos Es que esto En realidad No lo estamos tratando Como un diferencial Sino que lo estamos tratando Como un delta X muy chiquito O sea Muy pequeño ¿No? Y todas las cuentas Que hacemos Son aproximadamente Váridas Para un delta Finito Pero muy pequeño Y después Al final de todo Es como si tomásemos El límite Y nos quedan Sumas de Riemann Y nos quedan Todas las cosas Que Bueno Que terminan Dando integrales Y demás Pero No me tobo acá Pero 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 lo hacemos Todo implícitamente ¿No? O sea Nunca Hacemos Digamos Rigurosamente eso Pero como que Es más El problema La forma En que los físicos Trabajamos Es Que a veces Si vos le preguntás A un físico ¿Cómo sería bien Para hacerlo Sin pasar Los diferenciales Y demás ¿No? Como que Nada El problema sería Que no te lo pueda explicar Pero Siempre que vos entiendas Cómo es la forma Formal y correcta De hacerlo Y entiendas Cuáles son Esos Esos atajos Que vos estés tomando Y digamos Cuando Cuando haces cosas Como multiplicar Y dividir Diferenciales Que no está realmente Multiplicando Y dividiendo Diferenciales Sino cantidades Que son muy pequeñas Que después Vos las vas a extender A diferenciales Y demás Si vos entendés Todo eso Está todo Está ok El problema Es No hay que caer En la pureza extrema De los matemáticos A veces Al menos En otras situaciones Si es importante Porque al fin y al cabo Ellos son los que saben esto Pero bueno Bueno entonces Yo integro de los dos lados Tengo esta ecuación acá X punto Diferencial de X punto Es igual a menos K Sobre M Por X Diferencial de X Lo que voy a hacer Voy a integrar Entre dos puntos Voy a integrar Entre acá Y acá Del lado de abajo De las integrales Voy a poner mis condiciones Iniciales Respecto de la variable Que está en el diferencial ¿No? Acá la variable Que yo tengo En el diferencial Es X punto O sea que la condición Inicial va a ser X punto A tiempo cero O sea que eso es V cero Básicamente La velocidad inicial Y acá va a ser La posición X A tiempo cero Que es X cero Y en el extremo este Me va a quedar Algún X punto arbitrario Alguna velocidad Algún tiempo arbitrario Y me va a quedar Acá un X Y esto es Ahora es Esencialmente integrar Y acá es donde sale Lo que estaba Comentando el compañero Que escribe a Roder ¿No? Porque esto es La integral de X punto Respecto de X punto Esto es X punto Al cuadrado Sobre 2 Evaluado entre Estos extremos Fíjense que yo Acá tengo un X punto Que está en el diferencial Y un X punto Que está en el extremo Y lo que yo Les dije A una clase anterior Es que La realidad Esto que está acá Puede poner Cualquier nombre Después se va a ir igual Si quieren le pueden poner No sé El diferencial De H Y acá pueden poner así O sea Da igual el nombre Que uno le ponga esto Porque de vuelta Cuando yo integro esto Y evalúo entre los extremos Esta variable Toma el valor este Menos este Y evalúo Si es un nombre Ya no importa Pero bueno Si quieren Podrían poner el nombre Que quieran Pero bueno Acá en particular Dejamos el que está Pero tenemos que tener Cuidado De entender Que este X punto Y X punto No son lo mismo Que este Este es el extremo De integración Y esta es la variable Respecto a la cual Estamos integrando Bueno Esa aclaración La hice ya Una clase anterior Pero me parece Que vale la pena Aclararla de vuelta B0 Y del otro lado Me queda Lo mismo O sea Me queda Menos K sobre M Y acá me queda X cuadrado Acá somos 1 sobre 2 Entre X Y X0 Bueno Acá hay cosas Que están de los dos lados Multiplicando Por ejemplo Este 2 Que estoy dividiendo Lo tengo en los dos lados Así que me puedo Deshacer de él Entonces Esto es lo que Me va a terminar quedando Si Me estiro un poquito Más para abajo De este lado Este menos esto Se va a quedar X punto Al cuadrado Menos B0 Al cuadrado Y este lado Me va a quedar Menos K Sobre M Por X cuadrado Menos X0 Al cuadrado ¿Me siguen hasta acá? ¿Pero te hago una pregunta? Sí ¿No sería X menos X0 Y todo al cuadrado? ¿O cada uno al cuadrado? No, no es cada uno al cuadrado Tienes que especializar Esto En este valor Desde acá Y después restarlo En este valor Desde acá Ah, es decir Barro Ok Es barro, sí Bien Entonces ¿Estamos ok Con esta ecuación? Esta no es la solución Todavía Yo quiero encontrar Quiero encontrar X De T Y eso No lo tengo acá Acá Yo lo que tengo es X punto Si yo despejo De X Esto es muy útil De hecho Esto es algo que Vamos a hacer un montón En la segunda parte De la materia Cuando Veamos energía Y trabajo Y Y la gracia es que Es como Hacer O sea La Segunda ley Newton Es una Tiene una derivada De Segunda Respecto al tiempo A Manuel ¿Qué pasó con el En un medio? Sí Aparecía a los dos lados Por eso lo cancelé ¿No? Aparecía Un medio De este lado Pero también Aparecía un medio De este lado Porque es X cuadrado sobre dos X punto cuadrado sobre dos Lo cancelé Para Bueno Entonces Lo que sí es La ecuación de Newton Aparece una derivada Segunda Respecto al tiempo Y acá aparecen cosas Entonces Esto hay que Integrarlo dos veces Para encontrar la solución Entonces Lo que Lo que hicimos Es integrar Una vez Es como Resolverla a medias La ecuación Cuando uno hace eso Cuando uno la resuelve Como a medias En vez de encontrarse Con esto Se encuentra con esto Se encuentra con La velocidad Con función De la posición Y eso Puede ser muy útil ¿No? O sea Digo No tenemos Información sobre los tiempos No sabemos Cuando La velocidad Toma cierto valor Pero sí sabemos Dónde la velocidad Toma cierto valor Y vamos a ver La segunda parte de la materia Que hay un montón De problemas En los cuales Encontrar esto Sería muy difícil Y por lo tanto Fuera a nuestro alcance Pero que esto Que está acá Sí lo podríamos encontrar Y eso hace que Aunque sea Podamos decir algo Sobre el problema En este problema En este problema En este problema El problema Del oscilado armónico Vamos a poder Encontrar esto Vamos a poder Integrar una vez más Encontrar cuánto vale Efectivamente esto Pero no siempre Va a pasar eso Bueno Entonces Bueno Dije que tenemos X punto Respecto de De X Digamos como se ve X punto Respecto de X Es Bueno Este Tengo Tengo Voy a distribuir acá Menos K Sobre M X cuadrado Más K Sobre M X 0 cuadrado Y acá Este más B 0 cuadrado Que está acá Tengo sumando Y después tengo además Toda una raíz ¿No? Esta es la forma Que tiene X punto X Y Y acá es donde Está digamos La dificultad En otros problemas O en este Inclusivo en particular Que es Bueno Si nosotros queremos Encontrar X punto De T Vamos a tener que Lograr separar Variables Acá O sea Si nosotros queremos Integrar una vez más Lo que vamos a tener que hacer es Escribir que X punto Es De X Sobre De T Y separar Separar variables Mandar Para un lado Todo lo que tiene T Para otro lado Todo lo que tiene X Entonces Esto es T X Sobre DT Sí Marcos Ya Ya La vio Digamos Esto yo Lo que hago Paso esto multiplicando Para acá Y paso esto Bueno Y básicamente lo que me va a quedar Es DT arriba De un lado Y de otro lado Me va a quedar Eh 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 Uno Sí Uno sobre Toda esa raíz Bueno Eh Acá de hecho Este Probablemente Convenga Sacar Factor común Sacar esto de acá ¿No? Sacar factor Factor común De acá O sea Escribir esto como Eh Fíjense Si saco factor común Arriba me va a quedar Una raíz de K Sobre M ¿No? Acá Afuera Y acá va a quedar Un X0 cuadrado Eh Me va a quedar Sin de X Sorry Gracias Me va a quedar Eh Menos X0 cuadrado Y me va a quedar acá Eh Un M Sobre K X0 cuadrado ¿Está bien? Eh Esto lo hago ¿Por qué? Porque bueno Básicamente para que El integral me salga Acá Te quedaste O sea Lo que hice fue ¿Hasta que estamos bien? Digamos Esto es lo que yo había llegado En el Entre comillas Pizarro anterior O sea Esto es X punto Lo único que hice fue Separé variables Pasé de T Multiplicando por acá Y Y todo esto Dividiendo por acá Entonces Que me quedo solito Acá arriba Creo que se me está acabando La batería Ya Bien Eh Bueno Y en qué parte Entonces Eh El de X Es Sería esto arriba Con esto todo Y abajo Ahí va Bueno Bien Entonces Al final Uno viene Y pone Eh K La raíz de K Sobre M Por DT Pasando esto del otro lado Y del otro lado Uno tiene Esto que está acá Vuelve a faltar un DX Gracias Gracias Y esto hay que Escribirlo de alguna forma En la cual me salga La integral Básicamente No hay otra Eh Y la forma de hacer eso Si no me equivoco Es Decir que todo esto Que está acá O sea Decir que X0 Cuadrado Más M Sobre K B0 Cuadrado Todo esto Poner un nombre Y decirle que esto es A Cuadrado Esto es simplemente Reemplazar Una constante O sea Una constante por otra ¿No? Esto es una constante Esto es una constante Todo esto es una constante Así que Le puedo poner Otro nombre En particular Le puedo poner Nombre A Cuadrado O sea que Esto es De X Sobre La raíz De A Cuadrado Menos X Cuadrado Y Y si hago este punto Ahora es donde En Digamos En En la Digamos Cuando yo hice física 1 No sé No me acuerdo Cómo lo hacíamos Pero Creo que había cosas Tipo tablas integrales Bueno En la realidad También es lo mismo Lo que vamos a hacer Es que vamos a integrar Esto entre un tiempo 0 Que vamos a Bueno Pasar de 0 acá En el tiempo En el tiempo T T T La raíz De K Sobre M De T De este lado No hay Es muy fácil Y este lado Vamos a integrar Entre Bueno Un X 0 Y un X final De esto que está acá Y la pregunta es ¿Cómo sale De este integral? Y ustedes Digamos No se tienen Que poner A roscar Calculado De este integral Porque Bueno Porque la respuesta Es que Digamos Como Marcos Dice A ver Mi punto es que Esto ya lo vieron En análisis Del CBC Lo van a ver Cuando integren De vuelta En análisis matemático O sea En física No nos vamos A Preocupar Por Calcular Integrales Que ya Calculamos No porque El conocimiento Es incremental O sea Digamos Si no Para que Ya pasamos Por todo el sufrimiento De aprender A calcular Esas integrales En otras materias Entonces Como ya pasamos Por eso Y construimos Sobre nuestro Conocimiento anterior Lo que vamos Es buscamos Una tabla de integrales Y Y la integral De esto Entonces Es O sea Si yo Integro De los dos lados De este lado Me va a quedar Bueno T Raíz de K Sobre M Evaluado Entre T Y T0 Porque acá Es como si tuviese Un 1 Entonces la integral De 1 Es T La constante K Era igual a La constante A cuadrado Era igual a X0 Al cuadrado M M Sobre K B0 Al cuadrado Lo que todavía No importa Cuanto es la constante A Para integrar Digamos Para integrar Importa cuánto va El ¿Cuál es la Primitiva de esto? El arcoseno El arcoseno De X Sobre A Creo Seno De X Sobre Sobre A ¿No? ¿No? ¿Todos están de acuerdo Con que esto es así? La tiene en internet Así que pueden Ya mismo Chequear En tablas Pero Pero sí Sí va a ser así Bueno Entonces De este lado Le voy a poner un nombre A esto O sea Voy a poner un nombre A Para 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 No andar Arrastrando más Esta cosa Que está acá Voy a decir Que Esto es igual A Omega ¿Ok? Entonces Esto es otro nombre De la otra definición Entonces Me va a quedar Omega Por T Menos T Cero Es igual A Arcoseno De X Sobre A Menos Arcoseno De X Cero Sobre A Y Y Y ahora El objetivo Básicamente es Tengo una ecuación En la que aparece el tiempo Y tengo una ecuación En la que aparece X Entonces Acá vuelvo a acordarme Que lo que yo quería hacer Era encontrar X y T Y eso Acá es ya cuestión De despejar ¿No? Porque yo paso Eso sumando Para acá Me va a quedar Que El arcoseno De X Sobre A Es igual A Esta suma Antes de que De que siga Una consulta Ahí en la integral Que hace De T Sub Cero A T Dice A Por raíz cuadrada De K Sobre M Esta No En la otra Acá En la primera integral Que hace Acá No Abajo Abajo Esa misma Está Bueno Sí 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 Ok Ya se perdieron todos Bueno Vamos a tratar de encontrar El momento En el cual Se perdieron Ahora respondo Tu pregunta es Esto que está acá Es La integral Entre T cero Y T De la raíz De K Sobre M Diferencial T Porque al lado No sé si dice Un uno O un A Sí Es un uno Lo que yo digo es Esto es una constante ¿No? Sí Así lo puedo sacar afuera La integral Y me queda la integral Entre T cero Y T De Diferencial T Es como si hubiese Un uno Acá La integral De uno Es Bueno Es T Bueno Entonces vamos a ver Dado que hay Una sensación general De que Se perdieron Había un par Que preguntaban Por qué cuando Agarraste Lo de K Sobre M Y No Cuando hiciste Esperá Me perdí Lo de A cuadrado Que era M sobre K Veo Al cuadrado Porque lo asignaste Como A cuadrado Y no como A Ahí está Para que salga La integral O sea La integral De la tabla Es así Si vos Digamos Si vos En vez de ponerle Acá Le pones una A Así Entonces La integral De esto Digamos Usamos Es que La integral De La raíz De A Menos X Cuadrado Digamos Y esto No No te va a aparecer En las tablas Igual De todas formas Vos Lo podés Siempre hacer Que aparezca Porque Acá digamos Esto es como sería Si tuviese Una A cuadrado Si hay una A Esto te quedaría Como una raíz Acá Y resultes igual Pero Pero la respuesta corta Es que Porque en las tablas Es así Es la forma En la que vas a encontrar La primitiva Es típico Digamos Cambiarle el nombre A algo Para que Uno reconozca La fórmula Que resulta Y la puede usar Pero daba igual Poner cuadrado acá Si no lo ponía Igual lo iba a poder Resultar Bueno Entonces Vamos a Ahora Vamos a Agustina fue la primera Que dijo Que Se había perdido Y ahora dice Que no entiende Así que Capaz Nos sirve Entender Donde ella no entiende Para Que los demás Podamos Entender Cómo entender mejor Bueno ¿Qué parte Te parece que no se entiende? O sea Lo de A Ok Vamos de vuelta Vamos a hacerlo sin cuadrado O sea Volvamos Volvamos Vamos atrás Hasta un punto En el que se haya entendido Todo O sea Había un punto En el cual Teníamos esto así Igual a Dx Sobre Estoy malísimo Escribiendo las líneas Horizontales La raíz cuadrada D Que acá teníamos X0 Al cuadrado Más M Sobre K B0 Al cuadrado Menos x cuadrado Hasta acá Hasta acá Habíamos entendido todos ¿No? Este Esto fue antes de hacer La sustitución Sí Perfecto Estamos bien Perfecto Entonces El desafío Digamos El desafío que ustedes Me enfrentan ahora es El cuadrado integral Entre algún T0 Y T Y entre algún X 0 Y X ¿No? Eso es lo que ustedes Se enfrentan ahora Y eso es un problema Porque Porque ustedes Digamos Lo que les estoy diciendo Es que tienen que calcular La primitiva De esta cosa Que está acá ¿No? La variable de integración Es esto Y acá tienen Una cosa Que es Digamos Que es Bueno Que es Que es una combinación De números Esa es la constante ¿Está bien? Ustedes Para ir Y buscarle En una tabla La solución De esta integral Si no la quieren Hacer a mano Van a tener que Encontrar una fórmula En una tabla Que sea equivalente A esto Nunca van a encontrar En una tabla Esto escrito así ¿No? Porque esto es Propio problema Que estamos resolviendo Entonces Lo que ustedes Van a encontrar En la tabla Es Esta constante Y la van a encontrar Con Distintos nombres O sea Algo que ustedes Pueden encontrar En una tabla Es por ejemplo La integral Entre No sé La integral De x De la raíz De A Menos x Quadrado O la integral De x De a Quadrado Menos x Quadrado Bueno Estas dos Si ustedes Encuentran esta O encuentran esta Las dos Están Perfectas No hay Diferencia Entre Esta integral Y esta integral Porque Si a es Si a es una constante A cuadrado También es una constante Entonces En la primitiva Ustedes van a encontrar Bueno Acá La encontrarán En términos de a Y acá La encontrarán En términos de a Quadrado Pero Son Más equivalentes Lo que ustedes Van a encontrar En los libros Va a ser Para esta primitiva Lo que van a encontrar Es Vamos a encontrar Que esto vale El arco seno Lo que dijimos ¿No? De x Sobre a Para esta primitiva Lo que ustedes Van a encontrar Es que Esto Vale El arco seno De x Sobre Raíz de a Ok Pero 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 es lo mismo ¿No? O sea Digamos Si yo derivo esto Voy a encontrar esto Y yo derivo esto Voy a encontrar esto La con la cuadrada Casi en la Pero Pero esto es una primitiva De esto Y esto es una primitiva De esto Entonces Yo elijo Digamos O sea Dependiendo De la tabla integral Que yo tengo Yo puedo decir Que quiero que esto Se llame A O Que esto se llame A cuadrado Ok Yo Lo puse como A cuadrado Porque Mis apuntes Los tengo como A cuadrado Se ve que En el libro Puse Para Mis apuntes Los tengo como A cuadrado Y se ve que Eso fue porque La primitiva La tenía escrita De esta forma Si a ustedes No les gusta La cuadrado Lo podemos hacer De esta forma Y va a dar igual Porque va a quedar Lo mismo Vamos a decir Que A Es Igual a la raíz De todo esto Ok De forma tal que Si nosotros decimos Eso Entonces La integral Esta que está acá Va a ser igual A La integral Va a ser igual A Bueno Va a ser lo mismo Va a ser La arco seno Digamos De X Sobre Esta raíz De acá Que es lo mismo Que X sobre A O sea Va a dar lo mismo Va a dar consistente Tiene que dar Es pronto lo mismo Lo que no queda claro Es que es A Esa está perfecta La pregunta Todavía no tienen Por qué saber Que es A A va a terminar Significando algo Está muy bien La pregunta O sea Yo lo que estoy Secando es Un galerazo Acá Porque estoy diciendo Bueno Para que esto Lo encontremos En la tabla Tengo que hacer Esta identificación De A Con esto La pregunta es ¿Cuál es el significado Físico de esto? Bueno Esto va a tener Un significado físico Pero Lamentablemente Lo vamos a entender Cuando lleguemos A la solución final Del problema Bueno Y lo mismo Para el Omega Fíjense que cuando Sí Son formas distintas De personalismo Constante Cuando Cuando yo Lo que yo estaba Escribiendo Justo era Bueno Tenía la raíz De K Sobre M Por T Menos T Cero Y yo esto Justo lo que dije Es Cuando volvimos Para atrás Es que esto Le iba a poner El nombre De Omega ¿Por qué yo hago Esta identificación? ¿Y cuál es el significado Físico de esto? Bueno Cuando escribamos La solución Del ejercicio Y veamos Cómo se comporta La solución Y demás Vamos a llegar A cuál es el significado Físico para esto En general A uno le conviene Ponerle nombre A las combinaciones De constantes ¿Cuándo tienen Un significado físico? Claro O sea Cuando es más fácil Pensar en términos De esto Que esta combinación Eso es lo que va a pasar Ahora Ahora van a ver Entonces Esto dijimos que era El arco seno De X Sobre A Donde A Era esa raíz cuadrada Y todo Menos El arco seno De X Cero Sobre A Bueno Es más Como todo Una pregunta ¿Se puede sacar Factor común ahí O por la función Arco seno No se puede No se puede No se puede No se puede Por eso lo que voy a hacer es Llamar a todo esto De vuelta Otra constante Perdón Otra vez Entonces Vamos a escribir Las constantes que tenemos Dijimos que Omega Lo vamos a llamar Raíz de K Sobre M Fíjense que esta constante No depende de Las condiciones iniciales Del problema Es una constante Que depende únicamente De la masa Y de la Y de la Y la constante De resorte ¿Veis? Es algo que Digamos yo Nomás me dan los datos Del problema Yo lo puedo calcular Después tengo que A Es igual a La raíz cuadrada De X Cero cuadrado M M Sobre K B cero cuadrado Bueno A Es una constante Que depende De las condiciones Iniciales del problema O sea que Digamos Para yo poder Como es una constante De integración Para yo definir Que vale A Tengo que saber Cuanto vale mi posición inicial Y mi velocidad inicial Una vez que yo sepa eso Voy a poder Digamos Dar el valor de A Pero Digamos Pero de momento Es esta igualdad Es una igualdad Entre Cosas que son constantes De integración Y una letra Que yo elijo Para que Quede más simple Bueno Después Fí Lo mismo Fí va a ser El arcoseno De X cero Sobre A Donde A A su vez Esto está O sea que está acá ¿Ok? O sea que acá Lo que tenemos Básicamente es En vez de Digamos En vez de dar X cero Y B cero Yo puedo dar A y Fí Como constante De integración ¿Por qué? Porque dependen ¿No? O sea A depende Digamos A es una A De X cero Y de B cero Y Fí Es un Fí De X cero Y también De B cero O sea Es Son dos formas Distintas de expresar Las contras de integración Del problema Viendo Y X cero Y B cero Viendo Y A o Fí Matemáticamente De todas formas Son estas Son estas Son estas igualdades Que van a ver que Esto es algo Que no se van a tener Que acordar De memoria Es algo Que no van a poder Deducir Cada vez que resuelvan El problema O sea No se preocupen Porque yo estoy Metiendo estos galerazos Acá Porque después Ustedes Cuando lleguemos A la solución Del problema Ya está Digamos Ustedes ahí ya Van a poder Digamos Expresar Hay fin En términos De soluciones Iniciales De las condiciones Iniciales Del problema Re fácil Digamos Planteando Cuáles son las condiciones Iniciales Entonces Para que esto Sea matemáticamente Más sencillo Meto esas constantes Y me queda Que esto es Entonces Arcoseno De x sobre a Menos phi Bueno Y ahora Ya es sencillo Porque para despejar Paso phi Paso el arcoseno Y me queda O sea Me queda básicamente Que doble b De t Menos t cero Más phi El seno De esto Multiplicado Por a Esto es X de t Y esta es La solución General Del asilo Armónico Esta es La solución Que encontramos Es la solución Que Ustedes necesitan Para resolver Cualquier Cualquier Resolver Cualquier ecuación En realidad De la forma X dos puntos ¿No? Es igual a Menos k por x O sea Todas las soluciones Generales Todas las soluciones Posibles En esta ecuación Están metidas acá Ahora vamos a pensar Un segundo Que quiere decir Cada cosa Ok Entonces Primero Vamos a Vamos a Interpretar Que son Estas cosas Que están acá Entonces Primero vamos a hacer algo Que es Una Una No digamos No No pierdo Mucha generalidad Al decir Que voy a empezar A tomar los tiempos En cero ¿No? Esto es algo Que va a simplificar Las cosas Y No tiene No tiene mucha gracia Digamos Decir Al menos Para este problema Que yo voy a empezar A medir los tiempos En no sé De cero Segundos Con lo cual Yo puedo simplificar Todavía más esto Diciendo que Mi origen de tiempos Es cero Y poner Entonces Que esto me queda Así Por omega T Más fi Ok Bien Entonces Podemos entender Un poco Digamos Que quiere decir Cada una de estas De estas De estas constantes Vamos a resolver Algunos casos Particulares Este Primero Bueno Primero entendemos Quién es A ¿No? O sea Si nosotros Graficamos esto Esto es una función O sea Lo que está multiplicando Por eso Es una función seno ¿No? Es una función seno Que Digamos Voy a dibujar Una función trigonométrica En general Porque va a depender De estos valores La forma Pero en principio Es una función Que es así ¿No? Donde Esto Y esto ¿Cuánto valen? Son las amplitudes máximas Uno Claro Esto para la parte De la función seno Como yo lo multiplico Por este número A Entonces esto ahora Llega hasta A Y menos A Entonces Esto lo que me dice Es que X de T Está cotado Entre esos dos valores ¿No? Entre menos A Y A Entonces recuerden Que X Yo lo medía Respecto de La posición Acá De cero Libre de resorte ¿No? Lo que estoy diciendo Es que yo A partir de este punto Me muevo Como máximo Una distancia A Para ese lado Como una distancia Menos A Para este lado Entonces En nombre de A ¿Por qué piensan Que la letra A Es una buena letra Para llamar a esto? ¿Qué quiere decir A? Por amplitud Amplitud ¿No? Es la amplitud Y el movimiento Es exactamente Lo que representa A ¿Qué tanto yo me puedo Alejar Para los dos lados? ¿Ok? 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 ¿Me siguen? Bien Sí, sí Esto que está acá Básicamente Tiene que ver Con la frecuencia De la oscilación ¿No? O sea Si yo Digamos Si yo Aumento Este valor Entonces Esto Es exactamente Es Digamos Es Algo Algo Que va a ser Va a tener Un periodo menor Si yo lo hago Más grande Es algo Que va a tener Un periodo Cada vez mayor O sea Es algo Básicamente Que tiene que ver Con la frecuencia De las ilusiones Y la fase Lo que hace Es simplemente Es porrarme Esto En ¿No? O sea Digamos La fase Es Es un desplazamiento ¿No? De la onda O sea Digamos A medida que yo Cambio la fase Lo que hago es Rígidamente Traslado esta onda Para allá Para el otro lado Vamos a ver Que tiene que ver Con las condiciones Iniciales Obviamente Entonces Con esta ecuación Que está acá Ustedes ya está No tienen que acordarse De las ecuaciones Para A Que yo les puse Ni nada Porque Porque El valor de A Y de phi Ustedes lo pueden Encontrar Para cada problema En particular Pero entiendo Quienes son Las ecuaciones Las condiciones Iniciales O sea Esta ecuación Que está acá En sí misma Satisface esto Pero lo satisface Para todos los valores Posibles de A Y de phi ¿Quién vale A Y quién vale phi? Bueno Ustedes los van a encontrar En términos de Los datos del problema Que van a ser La posición Y la velocidad Y la velocidad inicial ¿Alguien dijo ¿Qué pasa si cae Un coseno? Bueno La respuesta es que Como dice el compañero Va a ser lo mismo O sea Va a ser lo mismo Porque es otra forma Distinta de expresar La solución Si vos acá Le sumas a esta constante Pi sobre 2 Pero va a seguir También cumpliendo La ecuación En muchas formas Distintas Aparentemente Distintas De empezar la solución De esta ecuación Diferencial Pero son distintas En apariencia Únicamente Porque son distintas Redefiniendo Quienes son Estas constantes Básicamente O reescribiendo Esto En términos De Alguna identidad Trigonométrica ¿Ok? Pero digamos Eso básicamente Porque si uno Quiere escribir Seno de X Si uno quiere escribir Un cero En términos De un coseno Siempre puede ¿No? Uno puede venir Agarrar Y hacer esto ¿No? Entonces Esto Esto es lo que uno Hace Si quiere escribir Uno en términos De un coseno Entonces Ahora Superposición Sí Muy Por arriba Lo voy a contar Que es la Superposición Bueno Phi es Algo que tiene que ver Con La fase ¿No? O sea Si vos tenés Supérate que Tienes acá Esta ecuación ¿No? Digamos Entonces vos tenés Cuando t Igual a cero Vos tenés Que esto está En Seno de Phi ¿No? Y Digamos Si a partir de acá Avanza la onda Entonces A medida que vos Cambias Phi Lo que haces es Moves El valor acá Respecto del cual Arrancás Entonces básicamente Lo que tenés son Desplazamientos De la onda Hacia la derecha Hacia la izquierda Básicamente Adelantar O atrasar la onda Básicamente Disculpe profe ¿Cómo? Disculpe Si tanto La frecuencia angular Como la velocidad angular Tienen unidades De segundo a la menos uno Y más encima Las representamos Con la misma letra ¿No? Más o menos lo mismo La frecuencia angular Y la velocidad angular ¿Vos referís a esto? A la omega Si omega Tiene unidades De tiempo a la menos uno Si Para que esto Quede sin unidades Adentro Bien No sé cuál era La otra parte de la pregunta No se entendí O sea que si Frecuencia angular Y velocidad angular Son más o menos lo mismo Velocidad angular ¿Te referís al caso De un movimiento circular Por ejemplo? Sí O sea Físicamente El problema es distinto ¿No? Porque en un caso Tenés un resorte Y está siendo así Y en otro caso Tenés algo que se mueve En un círculo O sea que físicamente La interpretación De este omega Y la velocidad angular Son diferentes Pero matemáticamente Son análogas ¿No? Porque las coordenadas La coordenada Digamos La coordenada Este Y de esto De este movimiento ¿No? Se mueve Como si fuese Un círculo armónico Básicamente Pero es Matemáticamente No es que son lo mismo Físicamente Es que matemáticamente Se escriben Con la misma expresión Muchas gracias No sé si dijo Que A Se pueda armar Antes Porque no presta atención En esa parte A se puede armar Antes Olvídense Todo lo que yo hice Cuando resolví La pasión Y ustedes recuerden Que la solución A este problema Es esta No, no, no Digo Con que A Se pueda armar Antes Que Claro Porque A Estaba definido De una forma Antes Por eso Olvídense Eso que yo dije Y recuerden Que la solución A un problema De un círculo armónico Es esta Y en cada caso Particular Ustedes Van a Encontrar Cuanto vale A Planteando ustedes Las condiciones Planteando ustedes Las condiciones Iniciales Vamos a hacer un ejemplo ¿Ok? Para que se entienda ¿Está bien? Dale Un ejemplo Supongamos que tenemos Un ejemplo sencillo ¿No? Un resorte Esta es la longitud L Que el resorte Lo tenemos estirado Lo tenemos estirado De forma tal Que la masa Está acá Y La masa está acá Y acá Hay una distancia Recuerden que todo esto Lo estamos haciendo Respecto de La posición de equilibrio Hay una distancia Que vamos a llamar X0 Y la masa está inicialmente A reposo O sea que inicialmente B0 es igual a 0 ¿Ok? Bueno entonces ¿Cuál es la solución? ¿Cuánto vale X de T? Bueno La ecuación general Ustedes ya la tienen Ya saben que vale esto O sea la cuenta Ya la hicimos Una única vez De una manera Que volver a hacer Lo único que les queda A ustedes En todos los problemas Dos y la verdad Lo único es Definir Quién vale esto Cuánto vale esto Y cuánto vale esto A partir de las condiciones Iniciales del problema Entonces ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno Planteando cuánto valen Las condiciones iniciales del problema Lo que tienen que plantear Es que X A T igual a 0 Tiene que ser igual a X0 Y que X punto A T igual a 0 Tiene que ser igual a B0 Que en este caso es 0 Entonces uno lo que hace es Acá Reemplaza O sea Uno Escribe que A Por el seno Y acá tendría que poner Omega T Pero estoy viendo T igual a 0 Así que esto terminó Se me va A por el seno de phi Tiene que ser igual a X0 Y si yo derivo esto Respecto al tiempo ¿Cómo me queda? X punto Bueno X punto Si esto es así Entonces X punto Me queda A La derivada del seno Es el coseno Tengo un omega Que sale para afuera Coseno De omega T Más phi Entonces esto me queda que Omega A Coseno De phi Es igual a 0 Y esto son dos ecuaciones Con dos incógnitas ¿No? O sea Esto es algo que Tiene Esta incógnita Esta incógnita Y en dos ecuaciones Bueno ¿Cuál es la solución posible En esto? Bueno En este caso Como quedó escrito Quizás tengan que pensar un poco Pero fíjense que si Phi O sea Yo quiero que esto sea 0 ¿No? La de abajo Es un producto de dos cosas Es un producto de esto Por un producto de esto Esto no va a ser 0 ¿No? Porque la frecuencia no es 0 Y la amplitud de este movimiento Se dan cuenta que tampoco va a ser 0 Porque Digamos Ya arranca Ya se está moviendo Si fuese 0 la amplitud no habría movimiento Entonces la única solución es que esto que está acá es 0 ¿Está bien? Y para que eso sea 0 Pueden poner que Phi Es igual a pi sobre 2 Porque coseno de pi sobre 2 es 0 Entonces ahora van a esta ecuación Y como el seno de pi sobre 2 Es 1 Esta ecuación que está acá Se transforma en Uy En 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 A igual a x0 ¿No? Es a por 1 ¿Está bien? Entonces Llegan a la conclusión Y que si tienen esto La solución cumple Con las condiciones iniciales Entonces ahora viene y la escriben x de t es igual a x0 Por el seno De omega t Más Pi sobre 2 ¿Y esto cómo sería más sencillo escribirlo? ¿Como un coseno? Sí, ¿no? Coseno No me da t Y esta es la solución O sea, ustedes No, digamos Y llegan hasta este punto Y quieren verificar que es la solución Bueno Es fácil Primero pueden verificar que esto cumple Con la ecuación De Newton ¿No? Esto cumple con Con esta identidad Eso va a ser fácil Nos tienen que Y después Van a poder verificar fácil Que cumple también Con las condiciones iniciales ¿No? Porque x de 0 Es igual a x0 Por el coseno 0 Que es 1 O sea que esto está bien Y si derivan Les va a dar Les tiene que dar también Para la velocidad De 0 Entonces Este movimiento Fíjense Es un poco Lo que uno esperaría ¿No? Porque Yo vengo a esto A tiempo 0 Y lo suelto Y ya estirado ¿No? Cuando yo lo suelto Estirado Lo que va a hacer Es que se va a acercar Cada vez más al origen ¿No? Hasta que en un punto Se va a pasar El origen Y va a llegar A El otro lado Solo que ahora Con menos x0 Se va a pasar Va a estar por acá Con el resorte Súper comprimido Entonces Este resorte Lo va a empujar De vuelta para allá Y el ciclo Se va a repetir Cuando esto llegue A este punto O sea que Físicamente Digamos Lo podemos entender Que si esta es la posición x Y esto es t Entonces lo que dijimos Es que esto empieza A quedar en x0 ¿No? Y Y esto empieza entonces A acercarse Así Como si fuese un cosero Porque de hecho lo es ¿Ok? Llega a este punto Cruza del otro lado Los x negativos Y lo máximo Que se va a alcanzar La distancia Va a estar en Menos x0 ¿No? Acá en Menos Menos x0 Del otro lado Ahora Esto es Medio ciclo De un coseno Así que esto se vuelve a repetir Así Hasta que llegan acá Y ahora Esto es Copiar esto Una vez que está acá Y ponerlo una y otra vez Porque se repite Exactamente igual Fíjense Que Hay un par de cosas Interesantes ¿Todos lo ven esto? ¿Todos lo ven que Este es el movimiento De este objeto Como funciona el tiempo? Parte de x0 Bien Estamos ok Bueno Fíjense un par de cosas ¿Dónde es máxima La velocidad? De este movimiento En la parte De la posición X0 En el equilibrio Alguien puso En x igual a cero En x igual a cero Exactamente O sea acá En los momentos En los cuales cruza ¿No? Acá es la pendiente máxima ¿No? De movimiento De hecho Si ustedes vienen Y grafican Y grafican La velocidad Como la velocidad Es la derivada Del coseno La velocidad Les va a dar Cualitativamente Algo de este estilo Acá empieza quieto El movimiento Acá toma El valor máximo ¿Ok? Y bueno Acá se hace De vuelta a cero Porque acá está En el otro sistema Quieto Acá toma El otro valor máximo Y así sucesivamente ¿Ok? Esto es Esta es la velocidad X.dt Bien ¿Y la aceleración Cuando es máxima? Este movimiento ¿Ok? En las amplitudes ¿No? Porque en las amplitudes La aceleración Es Es Menos K Sobre M Por X ¿No? Entonces en módulo El valor de esto Es más grande A medida que esto Es más grande O sea que Se lo van a hacer Acá Y acá Cuando ustedes lo derivan Les va a dar vuelta A quedar Un coseno O sea lo que han cambiado De signo Entonces los valores máximos Van a estar En las amplitudes O sea en los extremos Si ustedes La frecuencia de aceleración Siempre va a ser La constante Que esté Con la X ¿De dónde le saco? ¿Omega De dónde le saco? Omega Omega Son los datos del problema Omega Viene de De saber Quién es el resort Y quién es la masa ¿Ok? O sea De la ecuación de Newton El número que acompaña La X Es La raíz Es este número que está acá Y eso de vuelta Es un dato del problema O sea eso no tiene que ver Con la Esto no Esto no Tiene que ver Con las condiciones iniciales A diferencia de I y F Eso es algo que Son datos Profesional termina de entender ¿Por qué planteaste las dos ecuaciones Del seno y del coseno En la llave naranja? Bueno Acá no Este que está acá Bueno Lo que yo dije es Lo siguiente ¿Por qué planteas Esas ecuaciones? Porque Vos necesitas O sea Vos ya sabés Que la ecuación Esta que voy a escribir ahora Esta ecuación que está acá Es una solución Para cualquier valor de A Y cualquier valor de phi O sea Esta ecuación que está acá Porque la acabamos de encontrar Justamente La encontramos para resolver La ecuación diferencial Esta Digamos Siempre que yo meto esto En esta ecuación de acá La digo dos veces Le voy a dar menos K Por X Digamos Es para cualquier Para todo A Y para todo phi ¿No? O sea Esa es una solución general Digamos Para cualquier valor de A Y cualquier valor de phi No es una solución del problema Entonces Eso hace Que Yo tenga que Decir algo más Para especificar una solución En un caso particular Porque Porque Cualquier valor de A Es firme una solución Entonces yo necesito Para cada paso en particular Ser más preciso Respecto a cuánto vale Cuánto vale esto En ese caso particular Y eso tiene que ver Con las condiciones iniciales Del problema O sea En este ejemplo particular Yo lo que dije es Que esto es Una masa Puesta así Esto va a ser L O sea La longitud Libre La resorte O sea Que en este punto Que está acá La resorte No hace fuerzas Nosotros dijimos Que entonces Siempre vamos a poner Nuestro origen acá Forma tal Que vamos a Medir X Como la distancia Respecto de Bueno De ese origen Entonces Lo que me dicen a mí En el problema Y esto es algo Que me lo tienen que decir Porque si no Yo no puedo avanzar más Que esto Es cuáles son las condiciones iniciales Las condiciones iniciales Siempre van a venir En la forma de X En tiempo inicial Y de La velocidad En el tiempo inicial La velocidad En el tiempo inicial Es lo mismo que X punto En el tiempo inicial Porque la velocidad Es efectivamente X punto Otra forma es Digamos De estas constantes Es expresarlas como X cero Y de cero Esto es donde estaba Inicialmente La masa Y esto es Cómo se movía Inicialmente la masa En qué velocidad En este problema Yo lo que les dije Es que B cero era cero O sea que la masa Empieza quieta B cero es cero No empieza Con velocidad inicial Pero si empieza Separada De Acá de este cero Por una distancia X cero O sea lo que yo hago es Este resorte Que tengo la masa Acá Inicialmente Acá de equilibrio Y lo que hago Es lo estilo De estilo De estilo De estilo O sea que la masa Está a una distancia X cero De esa posición De equilibrio Y después Sin dar la velocidad inicial Odio cuando pasa esto Sin dar la velocidad inicial Lo suelto Ok Entonces Bien Empieza El movimiento Con velocidad inicial Cero Bien Perfecto Entonces Fijate que Esta ecuación X de t Vos ya la tenés Y también tenés Las condiciones Que tiene que cumplir Cuando el valor Del tiempo Va de cero Y para la velocidad Cuando el valor Del tiempo Va de cero Entonces lo que tenés Que hacer es Esta ecuación De acá Reemplazar En t igual a cero Es escribir literalmente Lo que está acá La primera O sea Agarrar tu ecuación Y escribir cuánto vale El tiempo igual a cero El tiempo igual a cero Eso es A Por el seno De Bueno Esto es omega por cero Omega por cero Es cero O sea esto vale cero Y me quedas El fino más Y esto es Quien es Tu solución A tiempo cero Ahora Por las condiciones Iniciales del problema Eso tiene que valer Un numerito Que es X cero Que es un dato Con las condiciones Iniciales ¿Está bien? Pero si esto es algo Que se tiene que cumplir O sea Hay Fis Tienen que cumplir Ser tales Que se cumpla esta ecuación Porque si no No va a pasar Que cuando vos pones cero acá Efectivamente En tu solución Estaba Digamos La respuesta Es la posición En la cual estaba Inicialmente La masa Pero esto no alcanza ¿No? Porque vos tenés Digamos Hasta acá me seguís Lo que dice Bien Esto no alcanza ¿No? Porque Bueno Porque vos Esto es algo Que uno quiera averiguar Y esto es algo Que uno quiera averiguar Y son dos Cosas Y esto es una única ecuación Lo segundo Que uno tiene que hacer Es entonces Plantear esta cosa Que está acá ¿No? Que X tiempo Que es la derivada ¿No? La velocidad Inicialmente Vale B cero En este caso particular Ese B cero es cero O sea Que Que la velocidad inicial Esto es nula Entonces Para eso Uno escribe Cuanto vale la velocidad Primero En cualquier tiempo Uno Si yo derivo Esta Si yo derivo La posición Respecto al tiempo Y llego a la ecuación De la velocidad Fíjate que Para derivar esto Respecto al tiempo Bueno Es 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 derivada De funciones Trigonométricas O sea Es Es X punto de T Es El a es una constante Así que queda Esto va a salir O sea La derivada De todo lo que está Acá adentro Con la regla de la cadena Como es una función lineal Con acá Esto multiplicando A la variable Respecto a la que derivás La derivada Todo esto es omega O sea Sale una omega Para afuera Y después Me toca derivar Por arriba de la cadena Toda la función De esta Seno Y eso es Es el coseno De la derivada Coseno De omega T Un poco de espacio Más fi Bueno Esto es la derivada De esta ecuación Para cualquier tiempo Esto es la velocidad Como función del tiempo En un tiempo En particular Yo sé cuánto vale esto Yo sé que En el tiempo inicial Esto tiene que valer Cero Que es mi condición inicial Entonces especializo En esta ecuación Vengo y digo Bueno Entonces Pongo t igual cero acá Y me va a quedar Entonces que A Omega Coseno de De vuelta Omega por t Si t es cero Es cero Se me queda solamente fi Eso es igual a Cero Que es la velocidad inicial Y esto es lo que está En la llave naranja Son las dos ecuaciones Ok Esto sale de Plantear la posición inicial Y esto sale De plantear la velocidad inicial Y acá ustedes pueden Despejar Que fi Es igual a Pi sobre dos Y que en este caso A es igual a X cero En general No va a ser tan sencillo Digo O sea En general Ustedes se van a encontrar Con que tiene una ecuación De este estilo Una ecuación De este estilo A Por el seno De fi Es igual a X cero Y otra De la forma A omega Por el coseno De fi Es igual a un B cero Que no es nulo Ok Entonces uno se pregunta Cómo hago yo Para en este caso General Despejar cuánto valen A Y cuánto valen En fi ¿Hay alguna fórmula Para un caso general? Bueno Mi respuesta es que Yo lo voy a hacer ahora Pero ustedes no se acuerdan De las fórmulas Para los casos generales Porque es más fácil Razonarlo Para cada caso en particular O sea Es más fácil Plantear las situaciones La condición inicial Como yo hice recién Que anda arrastrando En su cabeza Fórmulas Digamos Como la que voy a derivar yo ahora Pero quiero mostrarles Que en el caso general Cuando esto es no nulo Y esto es no nulo Se puede hacer ¿Cómo se puede hacer? Bueno Hay que despejar acá Hay que encontrar una forma De sacarme de encima O sea De llegar a tener Una única ecuación Donde solamente aparezca A Y una sola ecuación Donde solo aparezca Phi Entonces Una forma de sacarme de encima A Es tomar Esta ecuación Y dividirla por esta Si yo hago Divido De los dos lados Y para eso Necesito básicamente Asumir que La velocidad Es distinta de cero Para que no me quede Dividido por cero Si la velocidad Fuese cero Ya sabemos Cómo resolverlo Lo que acabo de hacer Así que podemos Suponer que es distinta de cero Entonces me va a quedar A por el seno de phi Todo dividido A por omega Coseno de phi Y este lado De x cero Sobre b cero Entonces yo hice esto Para poder Agarrar Y Simplificarlos a A en signo de pregunta Solo No sé si Si es algo mal Bueno Ah no ok Bueno Entonces Este omega Lo puedo pasar Para allá Multiplicando Y me queda Que el seno de phi Sobre el coseno de phi Es igual a omega X cero Sobre b cero Y ¿Cuánto vale? ¿Qué es el seno Sobre el coseno? Ah Entiende Entonces Yo llego a una de las ecuaciones Una de las ecuaciones Es que si yo quiero calcular Phi Bueno Lo encuentro Mediante la ecuación esta ¿Ve? Donde Calculo La gota de gente Y listo Acá phi Está Está escrito En términos de X cero y b cero Así que listo ¿Y a alguien se le ocurre Cómo Hago lo mismo Para sacarme encima Phi Esta ecuación Tener algo Que esté solamente En términos de A O sea Hacer el proceso inverso Para sacar la otra Ahora quiero algo Que Me desaparezca phi Y que sea una ecuación Que me manipule A Con Con estas dos Hay un truco ¿Puedes elevar al cuadrado? Claro Sí La tecnométrica Exacto Fíjense que si yo hago esto La de Pitágoras La identidad La identidad No sé cómo se llama La identidad básica Esa que cumple La identidad Si yo paso Estoy dividiendo así Tengo esto ¿No? Entonces si yo Ahora vendo y digo Bueno Voy a elevar al cuadrado De los dos lados Y sumar todo Me va a quedar O sea De este lado Me va a quedar A cuadrado Seno cuadrado de phi Más Esto lo va a cuadrado A cuadrado O seno A cuadrado de phi Y otro lado Me va a quedar X cero al cuadrado Más B cero Sobre Omega Al cuadrado Acá saco Comuna al cuadrado Y me queda esto ¿Y esto cuánto vale? Uno Entonces me llego a la ecuación De que A es igual a La raíz cuadrada De X cero Cuadrado Más B cero al cuadrado Sobre omega al cuadrado Y esta ecuación Ya la vimos ¿No? Es la que habíamos dicho antes Es la que habíamos encontrado Es la de antes Claro Porque omega Cuadrado Es K sobre M O sea que Si yo Esta revés Está dividiendo Esto no es otra cosa Que este M Sobre K Que yo tenía O sea que Fíjense que Obviamente es consistente ¿No? La verdad Que Yo había encontrado El fijo Lo tenía expresado En términos de un seno Pero Pero resulta ser que Es equivalente A ser esa tangente En entidades trigonométricas Que le va a decir Que sí Es equivalente a ser esa tangente A ser largo seno Bueno Lo último Ya le dejo A la gente De la práctica Es Que X de T Es igual a Dijimos A Una forma de escribir esto El seno De omega T Más Fí ¿Se acuerdan Cómo era el seno Una suma? Había una identidad Que te ponía Con coseno Pero no me acuerdo ¿Se acuerdan Cómo era esa identidad? Creo que era Seno de alfa Por coseno de beta Más Seno de beta Por coseno de alfa Era Era una suma Era exactamente Seno de alfa Coseno de beta Sí, estaba enviado encima Era Fíjense que yo me acabo De fijar también Era Seno Era así Seno de Omega T Por El coseno De este alfa Más Al revés Seno de alfa Por el coseno De omega T ¿Ok? Ahora Fíjense que esto Que está acá Perdón Si yo lo regrupo Y pongo A Por el coseno De phi Seno De omega T Más A Por el seno De phi Coseno De omega T Fíjense que esto Que está acá ¿De qué depende Únicamente? ¿No? Si esto depende De las condiciones Iniciales Si esto también Entonces todo esto ¿De qué depende? De las condiciones Depende Depende Únicamente De x L B 0 Y esto que está acá También Entonces Yo lo que digo Es que puedo Ponerle esto otro nombre Esto lo puedo llamar No sé Ya usé la letra A Así que te puedo poner El nombre C1 Esto lo puedo poner El nombre C2 Pero cualquier otro nombre Que usted le quiera poner Está bien Entonces puedo expresar Otra forma más De la solución Del oscilado armónico Como C1 Por el seno De omega T Más C2 Por el coseno De omega T Donde estas dos cosas Son constantes Y si yo quiero Encontrarlas en términos De las condiciones iniciales Lo único que tengo que hacer Es lo mismo de siempre Escribir Para mi problema en particular Cuánto vale X De T igual a cero Y cuánto vale X puntos De T igual a cero Y listo A veces va a ser Más conveniente Esta forma De escribir la solución general A veces va a ser Más conveniente Esta forma De escribir la solución general Pero las dos Siempre uno Siempre uno sea cuidadoso Planteando las condiciones iniciales Escribiendo Bien Qué vale todo En términos De X cero Y de cero Siempre van a llegar A la misma opción No pueden llegar A opciones distintas Porque son dos formas Matemáticamente Equivalentes De escribir La misma solución Bueno A pesar de que Pensé que no iba a llegar Bueno En realidad no llegué Porque Perdón Quiero desesperar Quiero desesperar Pero bueno Creo que vimos Todo lo que tenemos que dar Sobre Oscilado armónico En clase de hoy Así que No sé Preguntas que me quieran hacer Y si no ya mismo Le dejamos a la gente La práctica También les pido disculpas Por Por bueno Por la La eventualidad De conectarme a la tarde Preguntas Comentarios O ya les dejo Bueno No tengo preguntas Ahora Bueno Si dejo De grabar Preguntas